Otro de los cambios o las variantes que encontramos aquí en Quito según las cifras de Sedatos es que Iván Espinel asciende un escalón con 3.2 y Dalo Bucarán baja a 1.5. Luego está con 0.9% Washington Pesantes y 0.8% Patricio Zucquilanda. Eso es lo que tenemos hasta el momento compañeros de Quito según Sedatos. Bueno, en Quito ha habido prácticamente un empate, Guillermo Lazo un poquito arriba que Lenín Moreno pero la capital se ha dividido de manera muy clara entre el gobierno y la candidatura de Lazo. La candidatura de Cintia dice que tiene 10 puntos, una cifra bastante baja, aunque superior que la de Paco Moncayo. Es interesante. Sí, eso era lo que yo le mencionaba a Carlos Larreate, sin lugar a dudas el resultado electoral de la candidatura de Paco Moncayo y de esta alianza de la izquierda no Correíste es un fracaso. Y digo que es un fracaso porque Quito era su bastión. Se suponía que Quito era su bastión. Claro. Y perdió con el partido San Cristiano, lo cual es increíble. Claro. Va a ser interesante analizar los resultados de Quito cuando se muestren desagregados por circunscripción, por distrito. Sabemos que en Quito está dividido en tres distritos, la zona norte, la zona sur y el sector rural. Yo creo que me atrevo a decir que esa polarización que hemos visto de resultados se va a ver también reflejada de manera geográfica. Creo que no es aventurado decir que se debe esperar que Lazo tenga una votación muy importante en el norte de Quito y Lenín Moreno tenga una votación muy importante en el sur de Quito. Pero vean cómo, sumando en Quito las candidaturas de Guillermo Lazo y Cintia Viteri, la oposición ha ganado de manera abrumadora. Por supuesto. Está claro. Eso se repite no solamente en Quito, sino en todo el país. La gente que quiere un cambio ha demostrado ser mayoritaria. Estamos en esta situación, repito, por la irresponsabilidad de estos actores políticos que no supieron sintonizar con lo que ha sido el deseo de la ciudadanía. La tercera parte, porque si Lenín Moreno tiene el 40%, o poco menos del 40%, significa que en votos totales tiene alrededor del 30%. O sea que estaría, si llegara a suceder, proclamándose ganador en primera vuelta con apenas la tercera parte de la votación del país. Eso plantea serias dudas sobre la legitimidad de este gobierno que nacería con un apoyo popular tan escaso. Es que las reglas del juego dan para eso. Hace un tiempo, en la República publicó un artículo sobre la mayoría y cómo gana en la candidatura presidencial una mayoría que no es realmente mayoría. La regla del 40% con 10 puntos de diferencia se instauró en la Asamblea Constituyente del 98, en la Constitución del 98, y favorecía a los grandes partidos. Porque como estamos viendo, favorece a los grandes partidos. Pero en ese momento se consideraban que los votos nulos y blancos eran votos válidos. No, solo en consultas populares. El tema de los votos nulos y blancos no cuenta para elecciones generales, es decir, asambleuistas y presidentes, no ha contado desde el 98. En el 98 solo se preveía que en consulta popular el sí para ganar debía derrotar al no nulos y blancos. Eso lo estuve revisando la semana pasada y eso es lo que cambia el Código de la Democracia. El Código de la Democracia establece que el sí tiene que ganarle simplemente al no. Y por tanto ya los votos nulos y blancos no se sumarían en ese caso. Ahora, esto es una reforma necesaria. Hay que cambiar, hay que eliminar esta posibilidad de que un candidato con apenas la tercera parte de la votación pueda proclamarse presidente de la República en primera vuelta. Es insólito. Solo debería poder ganar en primera vuelta teniendo la mitad más uno. No, y lo que fue más insólito fueron las razones que esgrimieron quienes propusieron esta reforma en la Constitución del 98. Yo lo recuerdo perfectamente. El argumento que esgrimieron era que había que ahorrar dinero. Así es. Eso es una vergüenza. Es decir, es comprometer la legitimidad de un gobierno para ahorrarnos unos centavos. Eso es una barbaridad. Y habría que averiguar quiénes fueron los que impulsaron esa reforma en esa Asamblea Constituyente. Y la sorpresa con la que nos vamos a encontrar es que son casualmente los mismos responsables de estar en la situación en la que estamos ahora. Es decir, hay un patrón aquí de irresponsabilidad histórica. Igual dentro de la filosofía política el voto nulo y el voto blanco es un voto de rechazo que históricamente se ha respetado realmente, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir en este momento a un corte y al regresar quisiera que revisemos si es que hay cifras ya del Consejo Nacional Electoral.